señoras y señores el bolo javao ya terminando de emplumar este va para la guerra otra vez y señor me quedo un delicioso nada más tenga la pata que ya se recuperó para la guerra el bolo javao es muy bravo papá y toca que justifique esto muy muy bravo bolo javao lo había prestado un amigo lo estaba enrasando ya peleamos tres, uno malo, otro regular y otro bueno pero con una gallina ficticia ahora con una gallina de verdad para fin de mes de todo mi gusto, esto es un campeón oyo, esto es calidad, esto es calidad calidad el bolo javao volvió a casa el consentido de papá el bolo javao el bolo javao ahhh 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 ¡Gracias!